En esta oportunidad, acompañan al señor presidente de la república, el presidente del consejo de ministros, la ministra de economía y finanzas, el ministro de educación, el ministro de salud, y el ministro de agricultura y riego. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en un día sábado 18 de abril. Bien, es el día 34 desde que empezamos el estado de emergencia nacional. El día de ayer no estuvimos en esta habitual conferencia de prensa. Estuvimos a esa hora en consejo de ministros. Y la idea también es, al inicio de este estado de emergencia, era necesario estar día a día, permanentemente, informando de cada una de las acciones que hacían. Hoy, ya 34 días después, es la evaluación de la evolución de la enfermedad, lo que hacemos día a día, y creemos oportuno seguir permanentemente comunicándonos con la población, pero no necesariamente todos los días. Cada vez que hay algo relevante, ¿cómo no? Tener la conferencia y esta relación directa, por intermedio de los medios de comunicación, con todos los peruanos, para dar siempre información relevante de esta enfermedad que genera tanto daño a nivel del país y a nivel del mundo. Ayer, en el consejo de ministro, hemos tomado algunas decisiones importantes, en base al análisis de las necesidades propias que generan la evolución de la enfermedad, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación actual de esta enfermedad, este coronavirus, COVID-19? Hasta hoy a la medianoche, es decir, donde se hace el corte, el viernes a la medianoche, hemos muestreado 135.895 personas. Haciendo el desagregado, 38.462 han pasado por el PCR, la prueba molecular, y 97.433 por las pruebas rápidas. El resultado es que negativos son 121.475, y los resultados positivos, es decir, de personas que tienen el COVID-19, es 14.420. Manifestar que en porcentaje es poco más del 10% de las personas que han sido muesteadas. A la fecha, hay 1.268 pacientes que requieren y están en los diversos hospitales del país, y 117 están en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. A propósito, es necesario también manifestar que hoy en la mañana he tenido una larga reunión con el ministro de Salud y sus dos viceministros. El doctor Víctor Zamora, acompañado de los dos viceministros, pero también con la presidenta ejecutiva de E-Salud, para ver en conjunto cómo va nuestra oferta hospitalaria para este número creciente que tenemos de pacientes infectados por COVID-19. Y hemos visto que la evolución de la enfermedad está requiriendo ahora más camas de las que se había previsto para la atención hospitalaria normal. Porque, como saben, y desde un principio les hemos dicho, que esta enfermedad, en función también de los datos estadísticos que hemos visto en otros países en el mundo, es que del 100% que contrae el virus, más o menos el 30% no tiene ningún síntoma. Si no se le hace la prueba, ni siquiera se entera que tiene en su organismo el virus COVID-19, el 30%. Hay un 55% que tiene el virus, pero los síntomas son leves, que tranquilamente puede estar en su domicilio, teniendo un cuidado, guardando cama, una alimentación adecuada, y supera su propio organismo, es el que genera los anticuerpos y derrota el virus. 30% sin síntomas, y 55% con síntomas leves, los da un 85%. Y hay un 15% que sí requiere atención hospitalaria. Un porcentaje importante de ello, atención hospitalaria sin requerir necesariamente unidad de cuidados intensivos. Nosotros hemos puesto mucha atención a mejorar nuestra capacidad de respuesta en cuidados intensivos. Sin embargo, la demanda ha ido requiriendo cada vez más camas en los hospitales, solamente para la atención hospitalaria. Y tenemos ya varios hospitales en nuestro país, y principalmente aquí en Lima, que las demanda ha llegado a la oferta. Hay varios hospitales donde tienen todavía incluso camas de UCI disponibles, pero la atención hospitalaria ya está en su tope. Entonces tenemos que tomar decisiones. No solamente debemos preocuparnos de mejorar la oferta en camas de cuidados intensivos, sino oferta hospitalaria en general para COVID-19. Entonces, en el transcurso de la próxima semana, se van a habilitar en los hospitales del Ministerio de Salud, se van a habilitar 274 camas más hospitalarias. Pero también vamos a incrementar la cantidad de camas disponibles para hospitalización en las torres de la Villa Panamericana. Actualmente tenemos 900 camas en las torres de la Villa Panamericana, y están ocupadas alrededor de 600. Tenemos todavía 300, pero no queremos llegar al límite para incrementar nuestra oferta. Entonces, ya se ha dispuesto para que se habiliten por lo menos mil camas más en las torres de Villa Panamericana, más 274 camas hospitalarias en los diversos hospitales que hay aquí en la ciudad de Lima. Esa misma actitud, ese mismo esfuerzo tiene que replicarse en las ciudades de las diferentes regiones del país para tener la preparación adecuada para cama hospitalaria y cama de cuidados intensivos. Entonces, la próxima semana tenemos que aumentar la oferta. ¿Y por qué? Porque, como lo dijo ya en varias entrevistas el ministro de Salud y también la jefa del comando de operaciones, la doctora Mazzetti, estamos justo, estas dos últimas semanas del mes de abril, son las semanas donde la enfermedad va a estar en el pico más alto. Y obviamente el pico más alto es donde hay mayor demanda de atención hospitalaria. Y estamos en el límite de lo que podemos responder. Y estamos haciendo todo el esfuerzo. Y vemos que en muchos casos, incluso, la respuesta no ha sido la adecuada. Y estamos ahí coordinando estrechamente entre todos los actores para ver qué cambios hacemos para poder atender de manera adecuada a los pacientes que, teniendo el virus, requieren una atención hospitalaria. Y tenemos que incrementar la oferta. Entonces, en la próxima semana, tenemos dos torres más de la Villa Panamericana con mil camas adicionales para que pueda atender al incremento de la demanda. Y en los hospitales antiguos que vienen funcionando, tenemos que fortalecer también esta capacidad. Entonces, así vamos a estar preparados para que a la mayor demanda podamos atender dentro de las dificultades propias del sistema de salud, cuando estamos llegando a la parte más alta de requerimiento, poder atender de manera satisfactoria. Y lo hemos dicho desde un principio y nunca hemos dado información que no se ajuste a la verdad. Ahora, nuestro sistema de salud es deficiente. No de ahora, de antes. Es un sistema deficiente que tenemos que cambiarlo y corregirlo. Pero si ya era deficiente con esta epidemia tan agresiva, de alto contagio, obviamente sale a la luz estas deficiencias con mayor claridad. Y aquí no se trata de ocultar la deficiencia. Es atenderla, es corregirla, y es cambiar a futuro para que no vuelva a ocurrir. Y entonces, ese es el esfuerzo que estamos pidiendo a todos los actores, con las limitaciones del caso. Los equipos, materiales, implementos que se han ido adquiriendo en las semanas previas, gradualmente comienzan a llegar, para dar gradualmente una mejor atención a todo el personal de salud que tan comprometidamente está luchando en este momento tan difícil para todos los peruanos. Para ello, tenemos que aumentar la infraestructura, tenemos que estar viajando al país, tenemos que coordinar con las autoridades regionales. El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, que me acompaña aquí al costado, ha tenido una comunicación con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisamente para coordinar todos estos detalles, y muchos más que se vienen presentando. Sabíamos que esto iba a ser muy complejo, y sabíamos que cada vez iba a ser más crítico, en la medida que íbamos llegando al límite de la capacidad de respuesta. Estamos ahí, pero eso no genera otra cosa en nosotros que mayor esfuerzo, mayor compromiso, y seguimos trabajando, y seguimos luchando, para poder combatir esta enfermedad, a pesar de lo difícil que se convierte en estos momentos de ascenso en la curva que alguna vez les hemos explicado. Pero para ello siempre hemos dicho que requerimos el acompañamiento del cambio de hábitos de la población. Y vemos con mucha satisfacción que se están generando cambios positivos en la población, y que poco a poco esos cambios, esos cambios de costumbres, cambios incluso culturales, son los que nos van a permitir estar mucho más preparados para este tipo de enfermedades, que seguramente al futuro pueden repetirse. Entonces las indicaciones y recomendaciones que se han dado, no solamente es hasta cuando termine el estado de emergencia, tienen que continuar. O sea, tenemos que aprender. Yo quería pasar un par de fotos, unas cuantas fotos, para que ustedes mismos se den cuenta los casos malos y los casos buenos. Y cuando hablamos casos malos y buenos, es del mismo país. O sea, no estamos hablando, mira qué bien hacemos aquí, o qué mal y qué en otros sitios. En el mismo país hay excelentes ejemplos de cómo debemos actuar. Por ejemplo, malas prácticas, que con justa razón la misma población las observa y las califica como inaceptables. Tenemos ahí, por ejemplo, mercados donde no hay necesariamente el distanciamiento social que requiere la población para evitar el contagio. Y si pasamos a un caso mucho más grave, miren, en ese tipo de conglomeración de gente, de personas, ¿se puede evitar el contagio? Ahí podemos ver que gran parte de la población que va a adquirir en este mercado sus productos tiene las mascarillas que son de uso obligatorio cuando uno sale de su domicilio, de uso obligatorio. Pero a una distancia de 20 centímetros pueden ser útiles. Incluso vemos ahí algunas personas, ahí podemos ver algunas personas que seguramente se cansaron y están en pleno pasadizo transitando. Pero ya se la mascarilla se la sacaron. entonces no solamente la cercanía sino la protección. Quizás en algún tiempo un modelo de éxito de un comercio era la cantidad de gente que tenía. Si está lleno, si está aglomerado, es un comercio exitoso. Ahora se tiene que medir el éxito de diferente manera. Un comercio, una tienda, un centro comercial es exitoso si cuida a sus clientes. Ese es el valor más importante que tiene que cuidar a la gente que vaya. Antes era, no, mira cómo viene tanta gente. No, ahora es cómo cuido a los clientes. y así como vemos estas malas prácticas, malos ejemplos, también aquí en el Perú hay buenos ejemplos. Miren, aquí en un mercado en Piura, miren el orden que guarda la gente para su ingreso. Incluso con círculos pintados en blanco en el piso para mantener esta distancia mínima de un metro a los costados y adelante y atrás. Y entonces están haciendo su cola para ingresar, pero guardando la distancia social. Así evitamos el contagio. Entonces, esas son las prácticas que queremos. Hemos hablado de mercados itinerantes, le hemos dado presupuesto al Ministerio de Agricultura, coordinando con los municipios, estamos haciendo estos mercados itinerantes, donde vemos cómo, en este caso es aquí, en el municipio distrital de Bellavista, en Lima, vemos cómo va ingresando y ordenadamente en filas y con el distanciamiento social. Esta es la forma y esto no solamente tenemos que hacerlo hasta cuando dure el estado de emergencia, tiene que ser una costumbre que se mantenga a futuro, es fundamental y además de la distancia social, que podemos verlo, por dónde es el ingreso, por dónde se retira, o sea, orden, limpieza, disciplina, son los valores que tenemos que cada quien respetar para evitar el contagio. y en los mismos mercados itinerantes, al ingreso se ponen estos módulos de agua con jabón y aquí tenemos las dos formas de protegernos. El agua con el jabón es una protección química porque precisamente el agua con el jabón, con la espuma, con estos 20 segundos de lavado en mano, si es que hemos tocado alguna superficie donde estaba el virus, el COVID-19 y lo tenemos en nuestras manos, con el agua y con jabón lo destruimos, lo desintegramos al virus. Agua y jabón con una aplicación química el agua y jabón pero complementamos esta aplicación química con la física que es la mascarilla la mascarilla entonces la mascarilla es una barrera es físico el agua y jabón es químico lo destruye al virus eso en los ingresos de los mercados tenemos que hacerlo que esto no sea la excepción que este tipo de actitudes sean la regla entonces la responsabilidad de los mercados normalmente están a cargo de los municipios ahora no digamos es el alcalde responsable todos somos responsables juntos hagámoslo que cada mercado tenga estos módulos para lavado de manos con agua y con jabón y que tengamos este ordenamiento para llegar a comprar nuestros alimentos a comprar nuestros productos que requerimos pero sin riesgo de contagiarnos y de todas maneras siempre es necesario contar como lo tenemos en estas ferias agrícolas itinerantes con la verificación si voy a expender productos tengo que usar de manera conveniente no solamente la mascarilla si voy a manipular productos con los guantes correspondientes y al ingreso y a la salida de estos centros de abasto tiene que haber un personal de salud verificando una de las características básicas que se dan a los que tienen el virus la fiebre entonces meímos la temperatura se da cuenta esto no es complejo pero es si un cambio de costumbre que tenemos que implementarla no solamente en esta semana que queda o hasta fin de mes tiene que ser una costumbre donde la implementemos permanentemente entonces esto nos va a dar seguridad a futuro de poder controlar cualquier rebrote que pueda haber cuando ya estemos en bajada de la evolución de esta epidemia para que no pueda rebotar porque seguimos cumpliendo responsablemente cada quien con este tipo de recomendaciones que todos debemos cumplir porque si en esa aglomeración que hubieron ustedes en el mercado si una persona tiene el virus a cuantas puede contagiar en esta aglomeración donde estamos prácticamente cuerpo a cuerpo las personas en ese ambiente quiero manifestarles que ayer en el Consejo de Ministros hemos aprobado algunas normas sumamente importantes por ejemplo hemos aprobado dos normas para pensar cómo vamos a reactivar la economía en algunos sectores que son sumamente importantes que es vivienda y agricultura se ha emitido el decreto legislativo 1464 porque el Ministerio de Vivienda tiene un programa de construcción de viviendas el año pasado el año 2019 sumando todas las modalidades que tenemos en el gobierno de construcción de viviendas nuevas hemos llegado cerca de las 90 mil viviendas que hemos construido y este año queríamos llegar a las 100 mil pero tenemos el problema de esta restricción de actividades de construcción pero que gradualmente vamos a reiniciar en el corto y mediano plazo pero vemos que una de las condiciones para dar el bono y hacer la construcción de viviendas como techo propio es decir las personas que no tengan otra vivienda que tienen un lotecito y tienen una vivienda de de madera de esteras y quiera postular a techo propio tenía que garantizar que tiene un ahorro mínimo para poder acceder a que el gobierno a través del ministerio de vivienda pueda construirle su módulo de una construcción de concreto con columnas con vigas con refuerzo estructural antisísmica pero tenía que tener un ahorro en esta situación casi todos están haciendo uso de sus ahorros para salir de esta emergencia en consecuencia estamos a través de este decreto legislativo quitando el requisito de capacidad de ahorro de las empresas vulnerables para poder acceder a la construcción de una vivienda de techo propio entonces inmediatamente se supera esta etapa vamos a seguir con la construcción muy agresiva de viviendas para los sectores vulnerables sin exigir el requisito de tener un ahorro en su cuenta para poder acceder a este beneficio eso es en cuanto al sector vivienda y en cuanto al sector agricultura se le ha asignado los primeros 150 millones de soles al Ministerio de Agricultura para que a través de núcleos ejecutores comience a hacer un trabajo intenso de limpieza de canales bocatomas para estar listos para la próxima campaña con esto calcula que puede generar dos millones de jornales el Ministerio de Agricultura y que le hemos dicho en la medida que muestre eficiencia y una mayor demanda estos 150 millones pueden ser incrementados de manera significativa otro tema que ayer se aprobó y que lo comentamos era de que a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de Trabajo ya hemos nosotros aprobado y estamos ya por culminar el primer bono que dimos primero a 2.700.000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema y a trabajadores independientes 800.000 es decir 3.500.000 de hogares están por culminar este aporte este beneficio económico de 380 soles que inmediatamente terminemos en esta semana empezamos con el segundo aporte de 380 porque el beneficio va a ser de 760 soles pero lo que se había visto que en su mayor porcentaje este bono favorecía a hogares que están dentro del radio urbano que están en las grandes ciudades que necesitan pero que están en las ciudades y entonces obviamente había una necesidad de atender a la población rural y ayer en consejo de ministros hemos aprobado un decreto de urgencia donde se autoriza la entrega de este bono a un millón noventa y ocho mil hogares rurales es el bono rural de un millón noventa y ocho mil beneficiarios familias que se van a ver beneficiadas atendidas con esta transferencia pero ya no lo vamos a hacer en dos entregas de 380 y 380 sino en una sola entrega de los 760 soles para todas estas familias del ámbito rural que lo requieran gran parte de estas familias corresponden al sector agrícola el ministro de agricultura tiene el padrón de agricultores que requieren y necesitan este apoyo y ha visto que al hacer el cruce gran parte de este bono rural cubre las necesidades más del noventa por ciento del padrón de requerimiento de este sector tan importante como es el sector agrícola que genera el veinticinco por ciento de la población económicamente activa el país es decir que cada cuatro trabajadores que hay en todo el Perú uno trabaja en agricultura y para esto para ellos y para el bono rural en general estamos destinando un presupuesto de lo vemos por acá de ochocientos treinta y seis millones de soles ya está dispuesto en este decreto de urgencia para que a través del ministerio de desarrollo e inclusión social llegue a las zonas más alejadas porque a diferencia del bono urbano que es se paga en las ciudades este bono rural está en los sitios más alejados y este es un reto adicional pero tenemos que asumirlo para llegar a este millón noventa y ocho mil hogares con estos setecientos sesenta soles por cada uno de ellos y otro documento otra norma importante que se aprobó ayer es un decreto legislativo dentro de esta potestad que nos ha dado el congreso de la república para emitir decretos legislativos hemos dado uno en materia de educación rural principalmente consistente en un esfuerzo del gobierno para cerrar la brecha educativa entre la ciudad y el campo entre lo urbano y lo rural más aún en esta etapa en que nos encontramos de esta epidemia que nos obliga a evitar las concentraciones de personas y que como lo hemos dicho estas concentraciones de personas se dan en los colegios los alumnos entran en número de treinta cuarenta alumnos en un aula donde no se puede mantener esta distancia de un metro entre alumno y alumno en consecuencia por recomendación del ministerio de salud tenemos que todavía prorrogar sin una fecha clara y definida el inicio de las actividades educativas presenciales es decir en las aulas todavía no hay fecha primero se planteó que debería ser la primera semana de mayo pero no es muy pronto y los niños los jóvenes son ciudadanos que merecen el máximo del cuidado de la sociedad y del estado peruano entonces tenemos que a esos niños a esa juventud estudiosa no poner en riesgo para que se contagien en las aulas todavía por un tiempo que no podemos ahorita definir pero que no puede ser en un corto plazo pero como ya hemos iniciado la educación a distancia la educación a distancia llega a través de internet a través de la televisión y a través de la radio pero lo que tenemos absolutamente claridad que a través de internet el contenido es más amplio y entonces quien tiene acceso a internet va a tener acceso a mayor contenido que el que está alejado y que puede acceder a educación por los medios de comunicación pero que está en desventaja y nosotros como gobierno tenemos que corregir esas brechas esas desventajas entonces lo que plantea este decreto legislativo son las disposiciones necesarias para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a los servicios educativos no presenciales o remotos motivados por la emergencia sanitaria COVID-19 a los a la zona rural y a la zona urbana de alumnos en situación de pobreza que dispone en resumidas cuentas este decreto legislativo autoriza al ministerio de educación a adquirir a comprar 719 mil tablets con servicio de internet móvil para los alumnos del cuarto quinto y sexto grado de primaria y de la secundaria completa del ámbito rural y 123 mil 780 tablets para los alumnos del área urbana pero que están en el quintil uno y dos de pobreza es que lo que realmente me decimos son más de 840 mil tablets que estamos adquiriendo con internet incluido para que en el sitio más alejado del ámbito rural puedan tener acceso a los alumnos a los mismos contenidos que acceden los alumnos de las ciudades como hemos dicho desde un principio esta enfermedad nos trae mucho perjuicio muchos daños nos trae muerte en muchas personas pero también hay que ver una oportunidad de de un cambio y entonces ante el reto de esta educación a distancia también nos da la oportunidad de cerrar brechas entre la educación rural y la educación urbana con estas 840 mil tablets con internet para los estudiantes comenzamos a cerrar esa brecha incluso para las zonas alejadas donde no hay el servicio de energía eléctrica incluye la tablet con cargador solar estamos pensando de que esa tablet tiene que ser usada y entonces vamos a tener esta oportunidad y una tablet una computadora pequeñita la tablet que llega a un estudiante en el sector rural alejado no solamente llega el alumno llega a toda la familia y a través de esa tablet te conectas con el mundo va a tener un uso básicamente de carácter educativo pero nada limita que la misma familia pueda darle otro uso para el acceso al amplio conocimiento que te permite la informática la internet en consecuencia con una inversión de alrededor de 600 millones de soles estamos haciendo un gran esfuerzo de cerrar esa brecha entre lo urbano y lo rural y obviamente también incluye algunas partidas para atender a los profesores los profesores también requieren tener el mismo nivel de de respaldo informático para poder hacer la enseñanza correspondiente son 97.756 tablets para los docentes con su debido servicio de internet móvil como también los cargadores solares en las zonas donde no hay energía eléctrica en consecuencia las decisiones que tomamos ayer en ámbito del bono económico para el sector rural el bono rural más de un millón 98 mil personas familias que se van a ver beneficiadas y aquí los niños niñas estudiantes que van a tener esta posibilidad son los esfuerzos que tenemos que hacer para poder enfrentar esta situación tan complicada yo quisiera dejar a los medios de comunicación si tienen como todos los días que salimos en conferencia las preguntas correspondientes para aquí acompañado con el premier la ministra de economía el ministro de educación el ministro de agricultura y el ministro de salud poder absorber cualquier interrogante por favor muchas gracias muchas gracias señor presidente iniciamos las preguntas virtuales de los medios de comunicación con IDL radio al presidente Martín Vizcarra así como ha anunciado una reforma integral al sistema de pensiones y parar los abusos de las AFPs y le ha pedido al congreso que lo hagan juntos después de esta crisis se compromete de la misma forma a hacer la reforma integral del sistema de salud pública teniendo en cuenta que hoy las encuestas dan cuenta de que su gobierno tiene un alto nivel de aprobación ¿servirá eso para iniciar esa reforma al igual que la reforma política y judicial? Mire como la interrogante sobre el sector salud a ver el comentario del ministro de salud el cual yo lo lo complemento por favor gracias señor señor presidente muy buenas tardes efectivamente el país tiene un sistema de salud fragmentado y segmentado ¿qué quiere decir eso? que no todos los sistemas de salud público no solamente están divididos en el ministerio de salud es salud sanidad de las fuerzas armadas sanidad de las fuerzas policiales sino que su fuente de financiamiento son distintas el sistema de salud peruano también es un sistema que recibe poco financiamiento recibimos aproximadamente cinco punto uno por ciento del producto bruto interno de la cual más de la mitad es público no es uno de los sistemas que recibe más financiamiento en América Latina una de las formas que internacionalmente se busca para mejorar la eficiencia de los sistemas de salud es que estos fragmentos se puedan juntar se puedan integrar ganando así eficiencias optimizando el uso de los recursos adicionalmente como lo hemos visto en esta epidemia se necesita invertir más para poder tener más recursos humanos mejor pagados con buenos niveles de seguridad y además renovar nuestras instalaciones nuestros equipos nuestros procedimientos tenemos que caminar hacia adelante luego de esta epidemia construyendo un sistema como parte de las reformas un sistema único de salud pública así agradaremos en eficiencia en impacto y eso sumará al bienestar de nuestra población incluso reduciendo las brechas que existen entre aquellos que vivimos en las ciudades con aquellos que vivimos en las zonas rurales gracias ministro efectivamente lo hemos dicho de que esta epidemia convertida ya en pandemia porque afecta a más de 200 países en el mundo nos está dando y dejando grandes enseñanzas y nos ha puesto claramente en la cruda la cruda realidad que no hemos puesto el énfasis necesario como país en sectores que eran tan importantes como es el sector salud y esas falencias nos salen día a día a flote y entonces una de ellas es una salud por islas una salud donde el mismo ciudadano que tiene su DNI si va a un hospital dice por favor quiero atenderme no usted vaya a la seguridad social no usted vaya al policlínico de la policía no usted vaya al hospital del Minsa cuando uno con su DNI debe ir a cualquier hospital del estado y tienen que atenderlo entonces tiene que haber una visión integral de la salud pública que eso estamos ahorita actuando de manera conjunta pero no saben lo difícil que es cambiar la mentalidad desde las más altas autoridades hasta los trabajadores que directamente realizan el servicio de salud porque toda una vida se ha trabajado con ese concepto como islas la salud y ahí perdemos eficiencia entonces tenemos ahora lo estamos haciendo es un uso de los recursos que tenemos en función de dónde se necesita si es un paciente que requiere hospitalización vaya usted al hospital más cercano pero es que yo no soy asegurado vaya nosotros tenemos que internamente solucionar los problemas quien asume finalmente el costo de la atención no se trata de que yo voy y si estoy asegurado tengo que atravesar toda la ciudad porque ahí está disponible eso es lo que estamos viendo pero en una emergencia como esto es más complejo pero lo estamos haciendo pasado ello tenemos que hacer y eso hemos dicho estamos en la primera fase de esta enfermedad donde estamos conteniendo el avance y mejorando con todas las dificultades que se presentan día a día y a nosotros las dificultades no las ocultamos las enfrentamos con todos los problemas que esto significa pero una vez que pasemos vamos a estar en la etapa de transición que es la segunda fase donde tenemos que nuevamente gradualmente recuperar nuestras actividades cotidianas pero con nuevas prácticas de higiene y de distanciamiento social para evitar el rebrote cuando podamos establecer nuevamente nuestras actividades pero la tercera fase que hemos dicho que empieza el primer trimestre 2021 cuando ya vamos por aceptado que para esa fecha ya se tenga una vacuna ya se tenga un tratamiento que está probado y comprobado que es el mejor para tratar esta enfermedad tenemos que pensar en cambios estructurales pero por supuesto acá y del radio dice las AFP ratificamos vamos a presentar una reforma integral del sistema privado de pensiones y del sistema público el sistema de pensiones eso es una urgencia y lo vamos a presentar y así como en su momento encabezamos la reforma del sistema de justicia ante las claras muestras de corrupción que había como también hemos hecho planteamientos claros sobre el sistema de reforma política y que vemos ahora que aprovechándose de la emergencia quieren retroceder en algunos aspectos no consideramos nosotros válido que se quiera retroceder en conceptos como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por alternancia por el mismo número de alternancia nos parece realmente innecesario e inaceptable que conceptos que ya fueron discutidos y aprobados no solamente por el por el espectro político sino por la sociedad en su conjunto ahora se quiere retrotraer retrocediendo en acuerdos importantes que tuvimos los peruanos para fortalecer nuestra democracia tenemos veinticinco gobernadores regionales y no hay una sola mujer tenemos mil ochocientos setenta y cuatro alcaldes y no llegan a cien las mujeres entonces eso queremos cambiar las mujeres que son más del cincuenta por ciento y que ahora en esta situación de crisis son las que más fuerza ponen para sacar adelante sus familias a pesar de los difíciles momentos que pasamos ninguneadas en el aspecto político y los cambios que propusimos y que fueron aceptados ahora dejarlos de lado lo seguiremos peleando como pelearemos por una mejor salud como ahora estamos peleando por una mejor educación yo quisiera que el ministro de educación con el conocimiento propio del sector nos amplíe un poco sobre lo que significa esta reducción de brechas entre lo urbano y lo rural que estamos planteando en este año tan crítico por el coronavirus pero tan positivo por las decisiones que usted ha planteado como ministro de educación y que nosotros le hemos aceptado y aprobado en todo el consejo de ministros por favor muchas gracias presidente efectivamente nuestro país se encontraba al inicio de este año con una desigualdad educativa muy grande entre estudiantes urbanos estudiantes rurales estudiantes pobres estudiantes no pobres y esa desigualdad lamentablemente se reflejaba también en brechas en el acceso a las tecnologías al internet esta medida que estamos sacando presidente lo que va a buscar es en primer lugar reducir la brecha digital pero no solamente eso nosotros estamos con el desafío de tratar de reducir no solo la brecha digital sino también la brecha en aprendizajes es una oportunidad histórica que tenemos de poder llegar directamente a los estudiantes rurales a los estudiantes urbanos pobres también a los estudiantes de educación superior de pobreza acompañados en sus docentes a quien como usted bien ha dicho también les vamos a dar las tablets y el acceso a internet vamos a desarrollar un programa de tutoría importante para que no perdamos esta oportunidad que como dicho no solamente nos va a permitir reducir la brecha digital sino también aspiramos a que nos permita reducir la brecha de aprendizajes que tanto nos ha costado como país reducirla en los años anteriores gracias ministro eso es fundamental mire ahora tenemos el bono rural y tenemos que a través del bono rural llegar a las familias que están en los sitios más alejados del país a los sitios más alejados tenemos que llegar y como les comunicamos de que son merecedores de este bono o sea como llega la información o sea no solamente requerimos modernizar la educación y cerrar las brechas sino es fundamental que nos hemos visto ahora más que nunca la necesidad de la inclusión digital es decir que todas las familias puedan tener acceso a una posibilidad de recibir información de manera informal informática a través del sistema digital pero miren nosotros esos son los grandes problemas que tenemos para ser efectivos las transferencias tomamos la decisión asignamos los recursos pero la parte operativa nos toma tiempo porque la gran mayoría de peruanos no tiene DNI electrónico la gran mayoría de peruanos que queremos hacer un depósito en su cuenta no tiene una tarjeta de ahorros y entonces esto es fundamental para como digo esto va al alumno el objetivo es la educación del alumno y por eso tiene una tablet que va a ir con el contenido en la tablet va a estar todo el contenido del año del alumno todo pero además tiene acceso a internet no es que sí y si en su pueblo no hay internet no tiene acceso a internet directa tiene internet satelital es directo el internet o sea la tablet viene con internet no es que se conecta a la internet entonces también conecta no solamente al alumno a la familia y entonces a través de eso también puede acceder el padre familia si es que está con el si recibió el bono dónde tiene que cobrarlo cómo tiene que cobrarlo esa es la inclusión digital que requerimos y que son una de las lecciones que están dejándonos esta pandemia de nuestros gran atrasos que tenemos y cómo en el mismo país tenemos ciudadanos que acceden a la tecnología y ciudadanos que están muy alejados de ella eso también hay que cambiarlo así que son retos nuevos y los vamos a asumir los vamos a asumir bien y así que y cómo van a aprender ustedes no han visto cómo los niños tienen esa habilidad para aprender ahora tan rápido los métodos y los mecanismos de los aparatos electrónicos digitales y obviamente para eso también es un soporte educativo e informática que se tiene que dar para el buen uso de estos elementos por favor la segunda siguiente pregunta es del diario El Tiempo de Piura Piura se siente abandonada porque desde hace dos días no hay pruebas exige la instalación de un comando COVID-19 nacional ante la ineficiencia de las autoridades regionales ¿Cuándo se instala? Por favor a ver el ministro de salud Muy buenas tardes compatriotas en Piura es una oportunidad para informarle al país que hasta el momento se han instalado diecisiete comandos COVID en igual número de regiones una de las primeras uno de los primeros comandos COVID instalados en el país fue justamente el de Piura a través de la resolución gerencial regional ciento treinta y tres del ocho de abril que incorpora además de la dirección regional de salud la participación de las fuerzas armadas de la policía nacional de salud y de las clínicas privadas el día de hoy el ministro de vivienda Rodolfo Yáñez se encuentra en Piura para hacer seguimiento al plan COVID regional además de hacer entrega de una importante dotación de equipos de protección personal para los trabajadores y las trabajadoras de salud en esa maravillosa región gracias ministro por favor la siguiente pregunta pregunta del diario gestión se mantiene la fecha que indicó que el veintisiete de abril se levantan las restricciones a algunas actividades en estas se adelantaría el delivery ¿qué protocolos seguirían? ¿cuándo se inician los créditos de reactiva Perú? ¿y por qué no separar una parte solo para las microempresas? por favor ministra de economía si responde esa pregunta gracias presidente sobre los el estado de implementación de reactiva Perú estamos en este momento pasando por el trámite de opinión favorable de la Contraloría hay muy buena actitud en el Contralor y en su equipo en darle celeridad y hay un primer compromiso a poder responder el lunes con eso se aprobaría el decreto supremo en Consejo de Ministros para autorizar la aprobación y a partir de eso ya se podría el Banco Central hacer el mecanismo que ha planteado e idealmente hacia el jueves o viernes de la próxima semana se podría contar con este mecanismo 100% implementado sobre el tema del acceso al financiamiento de las MIPES la forma como se ha diseñado reactiva Perú de cierta manera incentiva atender a las MIPES porque en el caso de los créditos hasta 30.000 soles recordemos que el ticket promedio de las MIPES es más o menos 10.000 soles tiene un 98% de garantía pero también quiero mencionarles que hace unas semanas implementamos el fondo de apoyo empresarial básicamente destinado a las MIPES al día de hoy se introdujeron 300 millones de soles para apalancar 1.500 millones al día de hoy y han sido atendidas 22.405 MIPES con desembolsos de 188 millones de soles y hay una demanda que será atendida en los próximos días de 71.000 MIPES adicionales por una demanda de 813 millones de soles también se ha discutido en Consejo de Ministros que la próxima semana se va a aprobar una mejora en el fondo de apoyo empresarial no solamente vamos a habilitar mayores recursos sino también se va a mejorar las condiciones del crédito muchas gracias Presidente Ministra si podría darnos a conocer a toda la población sobre el resultado de la emisión de bonos es un tema que se dio en el transcurso esta semana y exactamente qué significa y qué resultado económico tenemos para el país sí para toda la ciudadanía nosotros en este plan ambicioso que hemos preparado de 12 puntos del PBI que una parte del plan va a ser financiado con gasto público nosotros vamos a financiar a través la parte del componente de gasto público que puede llegar entre 5 y 6 puntos del PBI vamos a utilizar resignaciones presupuestales del presupuesto aprobado para este año el uso de nuestros activos recuerden que el buen manejo macroeconómico que ha tenido el país ha determinado que tengamos muchos ahorros ahí tenemos un fondo de estabilización fiscal con más de 5 mil millones de dólares pero también lo importante es que nuestra solvencia y nuestra fortaleza macroeconómica permite que podamos acceder a financiamiento relativamente barato y así fue como el jueves evaluando siempre las condiciones del mercado de capitales salimos a endeudarnos por 3 mil millones de dólares dos récords importantes que hemos batido es que se nos ha ofrecido casi 7 u 8 veces lo que hemos pedido yo puse como ejemplo es como si saliéramos a pedir que nos presten 100 soles y somos tan creíbles y tan confiables que nos ofrecen 800 soles ante el pedido de 100 soles y el otro récord que hemos batido como país es que hemos alcanzado las tasas más bajas de interés esto que significa el crédito que estamos pidiendo tiene un costo muy por debajo de lo que la república de perú ha pagado en los últimos años esto no solamente refleja la confianza de los inversionistas en el perú en su fortaleza macroeconómica pero también una confianza en la estrategia sanitaria y el plan económico que estamos implementando para salir adelante muchas gracias ministra definitivamente el hecho de que en una situación de crisis salgamos como país emitir bonos cuando incluso algunos analistas decían que era un poco riesgoso y salgamos y el resultado haya sido tan ventajoso para el perú que hayamos generado tanta demanda se ofrecían tres mil millones de dólares en bonos y ofrecieron o sea se interesaron por veinticinco mil millones de dólares o sea fue una muy muy grande demanda y a intereses muy beneficiosos para el país en consecuencia esto complementa con las medidas que vamos tomando porque por un lado asumimos compromisos tan importantes en temas de salud en temas de educación que significan un monto del estado peruano pero por otro lado estamos asegurando los recursos necesarios de diferentes fuentes para que de manera responsable podamos afrontar a todo lo que nos estamos comprometiendo entonces vemos que se va encontrando ese equilibrio que era sumamente necesario para poder tener seguridad de la implementación de las medidas en esta primera fase como también haber medidas importantes en la segunda fase para lograr que el país tenga la salida de esta enfermedad y que luego el próximo año podamos nuevamente retomar la senda del progreso y desarrollo que todos confiamos va a ser así siguiente pregunta de caretas ¿cuáles son las fases de reactivación económica una vez que se termine la cuarentena y qué decretos de urgencia están pensando para ayudar a la población más vulnerable? sobre las pruebas rápidas esta semana falleció el congresista Glider Uchiñawa de Pucalpa quien salió negativo en esta primera prueba pero después con la prueba molecular dio positivo ¿funciona o no las pruebas rápidas? señor presidente información de hoy advierte que la unidad de cuidados intensivos del hospital dos de mayo ha colapsado por otro lado el hospital de ATE ya no recibe pacientes en hospitales de provincia ya ni siquiera tienen implementos para que el personal médico se proteja ¿cómo se está atendiendo esa emergencia? por lo amplia de la pregunta de caretas voy a pedir que responda la primera parte de temas económicos la ministra de economía y finanzas nuevamente y luego complemente el ministro de salud ministro por favor gracias presidente efectivamente nuestro plan ambicioso tiene una etapa de contención y una parte de una etapa de reactivación económica nosotros ya hemos dado algunos pasos con miras a la reactivación económica los dos tanto el decreto legislativo de saneamiento como el decreto de urgencia de agricultura es una muestra que ya estamos pensando en esa etapa también durante esa etapa vamos a contar con instrumentos tributarios y con instrumentos de gasto público sobre temas tributarios por ejemplo el día de ayer se aprobó también en consejo de ministros la ampliación del régimen especial de recuperación anticipada del IGB hasta el 31 de diciembre del 2023 este tipo de medidas que van a ser aprobadas en el marco de las facultades buscan incentivar la actividad empresarial y también generar liquidez a las empresas otro componente del plan de reactivación estamos planificando un plan de gasto público importante en temas de compras públicas en temas de programas de mantenimiento de hecho ya se ha aprobado sus núcleos ejecutores para agricultura y también una propuesta muy ambiciosa para mejorar darle mucha celeridad a la inversión pública estas son medidas algunas transversales pero también estamos preparando un paquete específico para los sectores que se están viendo más afectados como el sector turismo el objetivo de la etapa de la reactivación económica es regresar al crecimiento potencial que necesitamos para dar el salto al desarrollo gracias ministra por favor ministro de salud en la parte que le corresponde la pregunta permítame en primer lugar hacerle llegar las condolencias a la familia del excongresista que lamentablemente falleció en nuestro servicio de salud inmediatamente conocido el hecho y las indicaciones para que el jefe de su salud que es la superintendencia de servicio de salud acuda a Ucayali junto con un equipo de profesionales para investigar las condiciones en las que se dio el tratamiento tanto antes durante como después espero recibir el día de hoy un informe preliminar y por supuesto el informe final que dé cuentas exactamente de lo que pasó con el excongresista en segundo lugar como ya lo ha explicado el señor presidente en materia de uso de los servicios nosotros estamos en estas dos semanas viviendo la última o la más alta etapa de la epidemia y por lo tanto estamos con un incremento notable de casos que llegan a nuestros servicios tanto los servicios de hospitalización como los servicios de internamiento para condiciones graves esto ponen en alta tensión todos los servicios del país especialmente de la zona más afectadas y estamos adecuando todos los hospitales para poder acomodar adecuadamente a los pacientes que así lo requieran efectivamente este proceso no es sencillo significa la interacción de distintos procedimientos distintas formas de actuar de los distintos subsistemas pero creo que durante este mes nos hemos preparado adecuadamente para ampliar la oferta y lo seguiremos haciendo en tercer lugar en materia del protocolo de atención también está en constante revisión lo que incluye por supuesto los métodos de diagnóstico siempre hemos afirmado y lo seguiremos haciendo que el primer el principal método es el método molecular que y secundado por el método serológico ambos métodos tienen sus pros y sus contras sin embargo los tratamos de poner a disposición de toda la población cuando así lo requieran y cuando así lo podamos disponer en nuestra en nuestro arsenal gracias efectivamente ministro como usted bien lo manifiesta estamos haciendo todo el esfuerzo para atender a las personas que en todo el país se contagian del virus del COVID-19 y que requieren hospitalización ya son más de 14 mil personas que tienen esta enfermedad y de las cuales son alrededor de mil trescientas las que ya requieren hospitalización tenemos un sistema de salud que sabemos que tiene una serie de eficiencias y que prácticamente en un mes mil trescientas personas vayan a requerir hospitalización obviamente genera este tipo de problemas que lo reconocemos y que seguramente estas deficiencias generan un malestar un rechazo no solamente en las personas directamente perjudicadas por estas deficiencias sino en la colectividad en general y no es que nosotros desconozcamos ello muy por el contrario hoy como les informé al inicio hemos tenido una reunión específica con las autoridades responsables de todo el sistema de salud para ver que adicionalmente tenemos que hacer para tener una mayor y mejor respuesta entonces hay problemas por supuesto que hay problemas cuando de un momento a otro tenemos más de mil trescientos pacientes nuevos todos que requieren hospitalización algunos no necesariamente pero que requieren un control clínico telefónico hasta su domicilio y muchos de ellos hemos tenido hasta cerca de doscientos o más requiriendo las unidades de cuidados intensivos todo eso en un mes o sea es una demanda que apareció de frente en un mes y que coge a un sistema de salud con una serie de deficiencias ¿qué medidas tomamos nosotros? primero tratar de bajar esa demanda si no hubiéramos tomado las medidas que todos los peruanos de manera solidaria estamos asumiendo y respetando de esta de este estado de emergencia no serían mil cuatrocientos pacientes hospitalizados sino serían más de diez mil y no serían un requerimiento de doscientas UCI ahorita tendríamos más de ochocientas demandas de UCI o sea las medidas que hemos tomado han hecho que baje eso a menos del veinticinco por ciento eso por un lado y ese es el esfuerzo de todos o sea son las medidas que damos con el gobierno pero es el esfuerzo de todos de que baje estos requerimientos al contener el contagio de la enfermedad a alrededor del veinticinco treinta por ciento pero adicionalmente a poner a disposición del sistema nuevas unidades de camas en los servicios de salud hace dos meses hubiéramos pensado que las torres de la villa panamericana iba a ser un hospital no pues tomamos la decisión dijimos ahí y hay novecientas camas y en una semana van a haber mil más y vamos a llegar a las tres mil camas o sea eso son la respuesta los propios hospitales estamos mejorando su distribución para tener más unidades de cuidados intensivos o sea a pesar de las deficiencias que reconocemos del sistema estamos haciendo el esfuerzo para responder en algunos casos ocurren casos como el del ex congresista Ushnawa al que lamentamos profundamente el de él y de muchos pacientes que por no tener la capacidad en ese momento y también unos temas de de falta de una adecuada coordinación del sistema de salud no permiten la atención oportuna como queremos de todos los pacientes que requieren atención hospitalaria esa ese malestar que genera este tipo de casos también lo compartimos también lo compartimos a nosotros también nos molesta cuando vemos esos casos y en este caso es porque era una persona obviamente conocida como porque ha sido ex congresista pero también nos molesta cuando no podemos atender en el momento y en la oportunidad de vida a personas que no necesariamente son conocidas pero que generan el mismo dolor en su familia en sus seres queridos o sea el esfuerzo por eso es día a día por eso día a día vemos qué más podemos hacer y no escatimamos esfuerzo y ahora estamos transfiriendo más presupuesto para que se habiliten más torres de los panamericanos para que las personas que se contagien tengan donde ir tengan una cama que los pueda atender en un hospital tengan el servicio de enfermeras de médicos todo el personal es un esfuerzo grande no nos quedamos de brazos cruzados a pesar que esos casos como el que se han visto generan la molestia el rechazo de nosotros también tenemos que seguir trabajando para corregirlo y es ese reto aquí tenemos decisiones que nos dan en algunos aspectos tranquilidad pero tenemos resultados que también a nosotros nos generan incomodidad lo que hay que hacer ahí es renovar el compromiso sacar más esfuerzo más trabajo para corregir esa situación y lo vamos a hacer y estamos en la época en la etapa difícil de la enfermedad porque han crecido los casos como estaba previsto y están llegando al límite donde podemos responder y que estamos haciendo aumente ese límite pero es difícil si es difícil pero no es imposible lo podemos hacer y estamos incrementando la capacidad de respuesta mientras que sube la capacidad de la demanda y ahí tratando y vamos a seguir eso hasta el final de eso se trata nunca pensamos nosotros al inicio de que esto iba a ser una enfermedad simple no sabíamos lo complejo basta ver nomás como sistemas de salud de países desarrollados del primer mundo que parecía que tenían todo bajo control miren como están como se cuentan los afectados las muertes por cientos por miles entonces nosotros el reto es aún mayor para siendo conscientes de que de nuestras limitaciones esforzarnos el doble el triple para poder responder a los requerimientos así que seguimos trabajando y seguimos ratificando y nuevamente a las personas que lamentablemente han fallecido producto de de la del virus del COVID-19 nuestro pesar para las familias y esas muertes nos también nos llaman a redoblar nuestros esfuerzos para como estado hacer lo posible para mejorar la respuesta y tratar que futuro sean las menos posibles por favor la última pregunta es de la asociación de prensa extranjera en el Perú presidente Vizcarra en torno a la suspensión perfecta y al plan de financiamiento para las empresas puede o no una empresa grande o pequeña que se está acogiendo al plan de incentivos tributarios subsidio a las planillas y hasta las líneas de crédito de reactiva Perú acceder a la suspensión perfecta de trabajadores en cuanto al tratamiento de fallecidos por coronavirus en Perú ¿cuántos crematorios están funcionando en este momento en Lima y en todo el país para estos casos? y de los 300 fallecidos que se reportó hasta ayer viernes ¿cuántos ya han sido cremados y cuánto están en espera? bien de igual manera la asociación de prensa extranjera formula su pregunta que lleva a una respuesta primero de la ministra de economía y finanzas y luego del ministro de salud por favor gracias presidente los programas que estamos implementando lo que buscan es mantener la cadena de pagos y lo más importante evitar que se pierda la capacidad productiva del país para de esta manera preservar empleos es muy importante que la reactivación económica se pueda hacer con una capacidad preservada con los empleos preservados pero también somos conscientes que la realidad de las empresas es heterogénea es distinta y también sabemos que esta medida que ha sido aprobada de suspensión perfecta tiene que ser la última instancia y dado esta diversidad que hay en la situación de cada de las empresas nosotros no solamente vamos a evaluar todos los días la implementación de nuestras medidas para que sean efectivas pero esta medida en particular va a ser evaluada caso por caso cuando el ministerio de trabajo evalúe que cada empresa pudo hacer los máximos esfuerzos muchas gracias muchas gracias ministro por favor ministro la epidemia que enfrentamos inevitablemente producirá el fallecimiento de algunos de nuestros cooperativistas es nuestro objetivo como sector salud que cada una de estas personas sea tratada con dignidad y respeto hasta el final de sus días y después de ella al igual que sus deudos uno de los mecanismos que hemos aprobado mediante una resolución es utilizar la cremación basado en las mejores prácticas que hasta ese momento se sabían de los países que habían adelantado en enfrentar esta epidemia con el tiempo el protocolo ha ido teniendo varias modificaciones y una de ellas va a ser entre hoy y mañana la incorporación de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que la cremación no sea la opción número uno sino sea una opción entre dos la cremación o la inhumación hasta este momento lo que nosotros tenemos en el país nos alivia bastante esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud ya que en el país solamente contamos con catorce crematorios en Lima tenemos seis del total de fallecidos podemos decir que por lo menos por el seguro integral de salud la cremación ha sido financiada en su totalidad para ciento quince de ellos y otro tanto ha sido financiado por E-Salud en este momento no existen pacientes bueno hasta el día de ayer que estuvieran esperando su cremación lo que sí es con la nueva norma va a facilitar el que los fallecidos puedan ser inhumados en los cementerios locales o en los lugares que los alcaldes y las beneficiencias decidan un punto adicional es el respeto hago un llamado a la población para tratar estos casos con mucho respeto porque efectivamente hay mucho miedo de que estas personas que han fallecido sigan contaminando después del fallecimiento la ciencia determina que este contagio a través de los fallecidos solamente se extiende eventualmente hasta cinco horas posterior a la muerte por lo tanto no son contaminantes cuando ya son puestos en sus nichos mucho respeto para estas personas muchas gracias gracias ministro un tema que también ha sido motivo de preocupación en los últimos días es esta necesidad de una parte importante de la población de nuestro país que cumpliendo el estado de emergencia han estado pasando estos 34 días fuera de su ciudad donde habitualmente viven y entonces ya pasado este tiempo tienen necesidades de retornar a su ciudad de origen donde ellos estos ciudadanos viven trabajan o se educan el estado de emergencia fue declarado un día domingo para ser aplicado a partir del día lunes y encontró a una serie de peruanos peruanas que estaban fuera de su ciudad y entonces pasado estos días tienen necesidad tienen este requerimiento de retornar a su ciudad eso tenemos que hacerlo pero tenemos que hacerlo respetando los controles sanitarios por el bien de ellos y por el bien de todas las ciudades donde se van a trasladar para ello hay coordinaciones que se están haciendo y directamente están bajo responsabilidad del presidente del consejo de ministros a quien yo le digo que nos pueda explicar cómo va en el avance y cuál es la gradualidad de este proceso para que como en todo lo que estamos planteando en este estado de emergencia se entienda y haya colaboración de todos los que participan por favor premier presidente es legítimo el derecho de los ciudadanos de poder volver a sus regiones pero también es legítimo defender la salud de todos los peruanos estos traslados internos tienen que hacerse de manera ordenada coordinada y planificada y a efecto de ello hemos venido coordinando especialmente esta última semana con la junta directiva de la asamblea nacional de los gobiernos regionales y también con los presidentes de las macro regiones debemos compartir tres premisas básicas primero de facilitarse el tránsito de las personas de alta vulnerabilidad o sea priorizar el traslado adultos mayores niños mujeres embarazadas aquellos que vinieron ocasionalmente a un control médico lo segundo no podemos enervar a lo que nos ha costado mucho esfuerzo seguiremos siendo exigentes con las condiciones de salud quien tenga que retornar a su región tiene que pasar por un necesario triaje cuando retorne e ingrese ya a su región nuevamente que a pesar de estos controles de salud tiene que entrar en una cuarentena de catorce días y este proceso tiene que ser coordinado necesariamente con los gobernadores regionales ¿por qué? porque si va a haber un control de ingreso y va a haber una cuarentena quien tiene que facilitar los espacios los lugares donde debe disponerse de esta cuarentena son los gobernadores regionales se ha hecho por redes sociales algunas convocatorias y se ha visto masivas inscripciones mil, dos mil tres mil personas por eso insistimos tiene que ser de manera ordenada y planificada todo este esfuerzo que ha significado estas prolongadas semanas de aislamiento y de carentena no permitamos que se vengan hacia abajo al contrario dentro del esquema propuesto por el ejecutivo estamos inmersos en la última semana de esta prórroga de quince días de lo que es el aislamiento redoblemos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso tenemos que coordinar con las autoridades regionales tiene que haber orden tiene que haber planificación y este traslado se está haciendo de manera grupal y ponderada viajes de doscientas personas en doscientas personas y más aún en los buses de traslado no va al ciento por ciento solo la mitad nuevamente por cuestiones de salubridad en estos últimos días ya ha habido viajes a San Martín viajes viajes a la libertad viajes a Piura el día de hoy debe haber viajes a Arequipa de manera gradual los viajes que salgan entre hoy y mañana no se indica que sean los únicos pueden seguirse ampliando pero tiene que ser de manera prudente responsable y aquí hacemos una invocación a los ciudadanos todos tenemos una cuota de responsabilidad como gobierno hacemos los mejores esfuerzos nuestros médicos nuestros policías nuestros militares nuestros bomberos todos suman un esfuerzo corporativo estamos respondiendo como país pero aquí también tiene que inmiscuirse en esta capacidad de respuesta de responsabilidad y de compromiso todos los ciudadanos tenemos que actuar y responder a estas circunstancias de manera ordenada coordinada obviamente quizás el impo de las circunstancias pudiera estarnos determinando algunas acciones de presencias masivas sin embargo no perdamos la cordura son semanas o días bastante críticos y tenemos que responder como país tenemos que agradecer y felicitar a quienes han venido brindando su mejor esfuerzo pero este esfuerzo no se abotó aún continúa y hacemos esta reiterada invocación para que estos traslados se hagan de manera coordinada siempre apelando a su autoridad inmediata que es el gobierno regional quien está en permanente articulación con el gobierno nacional y más aún no estamos dejando solo los gobiernos regionales hemos dispuesto que las autoridades de INDECEN cuya jefatura la tiene el general Jorge Chávez estén dando un permanente soporte a las autoridades regionales muchas gracias premier un poco resumiendo lo que hemos informado el día de hoy resaltar que se ha aprobado el decreto urgencia donde vamos a transferir setecientos sesenta soles a cada una de el millón noventa y ocho mil familias identificadas dentro del sector rural del padrón que tiene el ministerio de desarrollo e inclusión social que siempre en el ámbito rural tenemos que manifestar que con este esfuerzo de cerrar la brecha en esta educación a distancia que no podemos iniciar y hay que ser absolutamente claro esta segunda etapa de la enfermedad lo más seguro y eso lo venimos conversando con el ministro de salud con los respecto los los que son especialistas en la materia no podemos concentrar población y los estudiantes son población que se concentra en las aulas de estudio entonces tenemos que pensar en un mediano plazo futuro para que puedan reiniciarse las clases entonces no tenemos fecha prevista para el inicio de clases y tal como finalmente lo recomienda el propio ministro de educación dice yo tengo que hacer mi programación como que este año va a ser clases remotas si en el proceso se ven que están dadas las condiciones de iniciar se iniciará pero yo tengo que hacer una programación para que el año dos mil veinte sean las clases a distancia ese es la el planteamiento y el orden que tiene el en su estructura el ministerio de educación o sea prevé que todo el año va a ser clases a distancia precisamente para evitar la concentración de alumnos que se contagien y llevan el virus a sus casas entonces para evitarlo toda la programación si en el análisis en estudio en los meses se ve de que el tema está seguro y se pueden convocar a clases presenciales se verá en su momento pero el orden la programación del ministerio de educación es para concluir el año dos mil veinte con clases remotas a distancia y para eso entonces ya plantea el mecanismo de ayudar con elementos y equipo informático a los alumnos rurales y a los urbanos de escasos recursos económicos ¿cuántos son ellos? 840 mil alumnos que van a tener su tablet con internet internet conexión permanente ¿no? entonces y los profesores también en ese sentido con esta ayuda tecnológica con esto vamos a ver que va a haber problemas seguramente como todo cambio y toda decisión pero son problemas que solucionando estamos mejorando no solamente la educación sino estamos cerrando la brecha que siempre ha existido que pensando en que ya dentro de las siguientes semanas tenemos que haber un proceso de movilización económica activación económica se ha dado ya un presupuesto para que unidades ejecutoras de agricultura tengan dinero para comenzar a partir del próximo mes hacer trabajos de limpieza de canales bocatomas infraestructura de riego en todo el país generando millones de jornales para este fin a través del ministerio de vivienda vamos a comenzar a construir las viviendas de techo propio sin pedir que el beneficiario tenga capacidad de ahorro en una cuenta después de esta crisis muy pocos van a tener esta capacidad de ahorro pero no por eso renunciamos a la posibilidad de construir viviendas de techo propio a las familias que lo necesiten entonces esa es la idea y también generamos puestos de trabajo reactivamos la economía y cumplimos una función social de dar viviendas dignas a los peruanos también otra noticia que tenemos reciente en esta semana es que ya la autoridad de la reconstrucción con cambios ya calificó y quedaron dos países en este proceso que ha hecho de selección para las obras grandes de la reconstrucción que todavía están pendientes a través de gobierno a gobierno es decir apenas salvemos esta situación de esta enfermedad del COVID-19 y estamos listos para poder comenzar no solamente las múltiples y miles de proyectos pequeños y medianos que se han hecho en reconstrucción sino los grandes proyectos de soluciones integrales de los ríos desde Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancas Lima Ica todos esos proyectos integrales que es no solamente en el causamiento de los ríos sino que viene desde el trabajo desde la parte de todo eso ya está listo para que inmediatamente ya calificó a los dos gobiernos que están esperando entonces estamos pensando en la enfermedad que nos nos llama el 90% de nuestra atención trabajando mañana tarde noche madrugada para ver los problemas que se presentan pero tenemos que un poco de nuestro tiempo también estar pensando ya en el mediano plazo para ver cómo nos preparamos para la educación para la salud para la reactivación económica todo estamos viendo y sin perder de vista de que se quiera aprovechar para que avances importantes de acuerdos y consensos políticos como la paridad y alternancia quieran dejarse de lado entonces todo eso tenemos que ver y tenemos que ver por ejemplo hacer coordinar con los alcaldes porque ya le transferimos el presupuesto para este apoyo en canastas de víveres para primera necesidad de las familias que más necesitan recién yo le pregunto a la ministra de economía y solamente hay un avance del 37% es decir todavía el 63% de los 220 millones que transferimos a los municipios no se han ejecutado la gente después de un mes obviamente los vulnerables tienen esa necesidad y tienen más necesidad que hace un mes entonces alcaldes ayúdennos todos somos parte de este gobierno de este estado que queremos apoyar en esta situación de crisis apuremos los procesos lleguemos con esos víveres a las familias más vulnerables que están en su distrito ayúdennos 37% de ejecución es poco necesitamos que sea el 100% y si se requiere más se verá en su momento para dar un nuevo monto pero usen el presupuesto que le hemos dado con el esfuerzo de todos mejorando las prácticas como hemos visto en estas fotos donde hay ejemplos que sí demuestran un esfuerzo de cambio de costumbres de actitud para evitar el contagio con las medidas que estamos dando a pesar de los duros momentos que estamos viviendo actualmente por el crecimiento y la demanda cada vez mayor de todo este esfuerzo hospitalario yo estoy seguro que vamos a seguir adelante fuerza con optimismo con realismo pero con la convicción de que tenemos que seguir trabajando todos unidos para enfrentar esta enfermedad tan fuerte que afecta a todo el mundo muchas gracias de esta manera entonces concluye este pronunciamiento por parte del presidente de la república Martín Vizcarra desde Palacio de Gobierno continuemos con la programación habitual de Perú remitidas el día de hoy buenas tardes